Bienvenidos 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 Está escuchando bien, me dejan saber Frecuencia, vamos a ponerlo 200 son Ok, metido Vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok 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 voy a ir a la marcha i'm in No me toque Vamos a ver Dice Excelente martes para todo Aquí compré En julio queríamos Fonco Y yo me fui con Cheeseburger ¡Uy! chicos, buenos los dos cualquiera de los dos hay que me quede aquí uy, para ahí está Dark Steven y Labgamer, bienvenidos muchachos, como están están todos bien la diferencia de esto no es nada si venderlas así o venderlas en plantas uy, por ahí también está White Warrior oh, si hay casa llena aquí hay casa llena gente, hoy vamos a estar vendiendo los turnips les voy a enseñar un poquito de mi casa esta es mi sala ver los turnips ahí todos esos turnips los tengo que vender tengo que vender todos estos que están aquí adentro también de mi cuarto poquito a poco estoy poniendo mi casa al día hace calor le compré el abanico así que aquí están los disfraces de Spiderman digo, la camisa el jacket también ya creo que aquí tengo pues la sala no está muy bien organizada porque como la quiero organizar tengo todo en el storage acá está el baño que ya compré el jacuzzi para que pues tengo que deshacerme todo esto la ducha tampoco la he podido conseguir así que todo eso vamos a comprarlo ahora con todos los turnips que vendamos yo gasté casi dos millones y medio de dinero de bills en turnips así que vamos a ver qué hacemos ahora con ello digo voy a venderlo pero a ver qué hay en la tienda ahí hay turnips en toda la casa hay turnips el sótano que lo quiero quiero hacer un movie theater también tengo que sacar todo esto y el el ático y tengo el gaming room pero pero también tengo que deshacerme de todo esto así que me metí ahorita y verifique y los turnips por cada turnips están a 68 no ayer en la mía en la tienda mía estaban a 78 yo dije negativo yo no voy a vender eso a 78 cuando yo los pague a 90 y en la mía ahora digo hasta ahorita yo chequeé ahorita yo dije parate vamos a hacer stream de esto porque esto va a tomar tiempo ah nitido mira tengo el violín también así vale y a diablo 140.000 ok yo lo compro después déjame déjame vamos a verificar dice yes of course ajá turning prices ve los están vendiendo a 100 digo los están comprando a 199 oh ya empezó liberty a hacer de la suya ahora ahora mirenlo ahí no es están a 199 que tu crees las vendo todas las pagué a 90 ahora están a eh 199 las están comprando a 199 yo entiendo que está bien ahora sí ahora sí déjame ver me dejan me dejan saber ve a turnip exchange dónde es eso está a más de 400 diantre eh dónde es eso en tu cel en mi cel en google vamos a verificar google el site es turnip 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 punto exchange ¿verdad? ajá pero ¿cómo voy aquí? diantre 494 ok la pregunta es ¿cómo yo me meto ahí? patrón pero es patrón son ojá 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 Puede ser Ahora, ahora Vamos a ver Voy a tener que ir acá entonces Al aeropuerto Otra, pero me está Está curioso eso Como yo I wanna fly Just not my tickets I wanna visit somewhere Time play Now this is a Patreon only Bueno, a mí me sale que sí Pero, ajá Eh, tengo que venir aquí, ¿verdad? Los logró vender Todos a ese precio, diablo Eh El dodo code No me dice Todo code Ah, diantre Es que es por Es por entrada Solamente tres A la vez Dice ahí Y me dice que es tres A la vez Te ganas cuatro veces Lo que gastaste Sí, sí, mano Sí Pero, pues Tengo que Ah, ok Sí, sí Es verdad Es verdad Es verdad Pero el problema Es que solamente Te permite Tres personas A la vez Y ya hay tres Adentro A ver si puedo Unirme a la línea Y no Pues los vendo a ese Y después de los días Los vendo Domingo que viene Compro otra vez Y vuelvo a vender Solo habían tres, sí Sí, pero son tres A la B En la isla Eh, no me está dejando Unirme Ni siquiera El queue No, no me deja Anyway Vamos entonces Por lo menos Uno se va Y entra Tú Sí, pero Ni hacer el queue Me deja Eh, no me está dejando Pues ya lo sé No es Para Next Déjame Déjame salvar Este Site Mientras tanto Vamos a venderlo Vamos a venderlo Al doble Vamos a venderlo Al doble No me deja Bueno, es tu nombre Del juego Y ya Sí, pero ni eso Me está diciendo Let us know Your in-game name Ah Ok 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 Vamos a ver Ah También Tengo que Linkear Al Discord Vamos a ver Si me dejan Disculpen que esté aquí Yo le ando con esto Ok Ok Supone que esté Linkeando La cuenta Está bien raro esto No me sale A ver A ver si me deja Ahora Y si lo dejas Un poco de valla Y ya Sí, yo le dejo Él dice que sí Él pide eso Digo Por lo que leí A ver si yo lo puedo Hacer desde acá Chiquen que sí Lo puedo hacer acá Puede que acá Se me haga más fácil Entendí Disculpen que Este es nuevo Para mí Y Me acaba de decir Esto Ah Ah Vamos a ver Vamos a ver Así gané Yo mis vallas Ok Vamos a ver Si me deja Me deja Y puedo entrar Lo hice como seis veces Y ya no volví Me imagino Ahora has hecho un montón Yo compré 2.5 O 2.6 millones De vallas En turnips Vamos a ver Vamos a ver No Tiene suerte Cuando llegó Había que hacer Filas largas No Me imagino Porque estaba Todo esto Al palo El juego Había acabado De salir Vamos a ver Ahí salió Uno Vamos a ver Si yo caigo Yo creo que Pedían muchas cosas A cambio Si pero como ya Está hecho Montela Mira lo que lento Está hecho Está bien Lento Ok Ok no, no, dice, we have detected unhuman-like activity Mucha vivienda, hace tiempo que no compro nada, vamos A ver si me deja ahora Bueno, no me está dejando A ver si puedo ahora, ya que el Discord está abierto A ver si me deja Ponerme al Discord, ¿ya? Uy, el jibarito por ahí dándose la vuelta Gracias, papi y yo 100 bits Gracias, mil, gracias, mil, mano Te manda De verdad que te manda Eh, no me está dejando No me está dejando No me está dejando un inme al Discord de ellos No, 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 no No me deja Ostras, hermano, y no hay nadie Digo, faltaba, falta uno Falta uno Qué chavienda, hermano Intento acá, ¿cuál es tu nombre? Pues así mismo, es para ir a poco Con la S y la S y la P mayúscula Bueno, me dice Oh, then we have detected a human-like activity No me está dejando Anyway, vamos a vender estos de aquí Por lo menos al doble Que son poquitos En comparación con los que están En los cuartos En el movie theater En el gaming room Oh, ya está lleno Ah, es que tengo mucha porquería Yo no me voy a vender los otros ¿Qué son bits? El app gamer Los bits son como si fueran las estrellitas Allá en En Facebook Gaming Lo mismo, hermano Es lo mismo Turnip prices Pues yo estoy vendiendo Yo compré esos turnips A 90 bells Y ellos los están comprando Por 199 O sea que es el doble Un poquito más del doble Ok Vamos a ver cuánto 415.910.000 dólares Digo bells Sepa, sepa Es super Sí, está bien Venderlo Entonces Vamos ahora A los que están en el cuarto Entre vacía e inventario Y llenado de nabo Ajá Sí Déjame vender esto Que está aquí Déjame vender todo esto Ok Así a inventar Vamos para allá Déjame pasar todo esto Aquí Ah Tengo que ir al banco Voy a ir al banco A depositar eso Mucha vienda Ah, se tarda Hay 16 Y entre Al banco Al banco Al banco No al museo Contramano No me está dejando Entrar Aquí Depósito Depósito Vamos No entiendo Porque a mí Porque a mí No me deja Ahí Entró Alguien No, no me está dejando Ok Uy Gracias por ese riso Mano Llegué Azúcar Gracias por esos Cuatro meses Ya Me cago en la vica Cuatro meses Diablo Y yo me creo Y yo me creo Que yo tengo Cuatro meses Aquí Con subs Pero gracias Faro De verdad Te llevo Gracias Mil Mil gracias Mil gracias Este No Tampoco me está abriendo El disco De ella Hijo Dios No 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 Me deja Por ningún Lado Pero ya Para la próxima Pues Chequeamos Si pero es que No me está dejando Entrar Ni al Discord Ni a Ni al Ni a la fila Ese es el problema No me está dejando Entrar Ni a En Popoland Este No me está dejando Entrar Ni al Ni al Discord Ni a la Ni a la fila Ven El Discord Se queda Pensando Ahí Quien no están No me sale No Hijo Dios Hijo Dios Esto Dejame Déjame ver Acá No Tampoco En el Celular Tampoco No 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 me sale El Discord Se queda como que Freeza Hay Vamos a ver Mucha Vienda Entre Ya Eres El 15 Que yo Soy El 15 Pero y Porque A mi No me sale Acá ¿Dónde Me dice Que soy El 15 ¿Dónde Yo puedo Ver la fila No Ah Porque Entré Yo Con tu Nombre Ajá Pero ¿Cómo Le hago Para Los Turnips ¿Qué me Digo Aquí Garbage Pale Cuando me den El código Te lo doy No puedes Ah Ok 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 Ah Ok No Cuando venga el camión de la basura Mari, te envía un saludo Noe Dios bendiga Este Nada El quince Ya lo cuento, así que esperar un montón, ¿verdad? Ah, sí Chanti, welcome Welcome, mamacira Mira, hay una bomba Pero no tengo la aje soltera ahora Los palitos ya van creciendo Ah, no tengo la aje soltera aquí Dame Chaves Ah, gente, para los que no han visto mi isla Toda esta área de la isla mía De mi isla Todo esto es sembrado Tengo que cubrir más espacio Pero ya eso será después Todo esto es sembrado Acá abajo Todo esto, todo esto, todo esto Arriba, en este segundo piso En esa loma ahí Todavía no he sembrado nada Hasta que estos no me den fruto No me den fruto Entonces yo siembro todo eso Y arriba también Entonces Yo no puse pipe No Me hubiera puesto un pipe Ah, sí, no lo aquí Si quieren venderlo Pero ya sabes Para la próxima Esos árboles pegados a la orilla No crecen Los que están pegaditos a la orilla Vamos a ver ¿Dónde estoy? Ajá Me dijiste que los Arbolitos Estos que están pegados a la orilla No crecen Ah, que chavienda Estos que están aquí Ok, pues yo vengo ahorita Después con la pala Y los trasplanto Ya lo sé Muchas thank you Muchas thank you Por ese tip No sabía de eso Si, tito, si Eh Lamentablemente No creen Después tengo que Traspantarlo Me meto más Pa' dentro Necesito un espacio Vacío alrededor Ok Pues vamos a vender Entonces aquí todo Ya el domingo que viene Pues estoy pendiente A los Todos Si aquí hubiera una opción De venderlo todo Pero Hay que escoger una Ahora Yo vendo todo Y el domingo que viene Las compro baratas Si las tienen baratas Si las tienen baratas ¿Eh? Como que es el switch Ah, no No No, el que tengo es el que ya había El que ya me habían dado El que tú tienes El color menta Y Y baby blue Cambia a esos Que están pequeños No van a crecer Ok Necesita un espacio Vacío Alrededor Ok Perfecto ¿Tu casa? Si esta es mi casita Vamos para el baño Vamos a buscar Todos los turnips Los turnips Que hay aquí A venderla A ver si llego Por lo menos A cuatro millones Tranquilo Tranquilo Viste El se abre El abre solo Cuando te paras al frente Fuam Si va a orinar Ahí está Ganaba ya pescando Eso hacía mucho yo Contra el ¿Cuándo fue? El sábado Hubo torneo de pesca Y no Y no fui Estaba bregando con Estaba bregando con Sí, para la próxima Estaba bregando con guacho Las vallas Las vallas Que él me estaba dando Ok, faltando Paquetitos de 100 Vamos para acá Uno Dos Estamos full Ok Vendemos y Compramos materiales También Gente, gracias a Todos los que se han Conectado Relajarnos aquí un poquito Con el juego de Animal Crossing ¿Qué pasa? Relajarnos A relajarnos Vendiendo cositas aquí Ok Lo sé, lo sé Dejar dinero ahí En el suelo Y buscar después Sí ¿Qué pasó? Ah Le di que no Un día el B Mira Mira Es lo que hundo Un día el que no era Ahora, ahora Vamos allá Vamos allá A vender todo Ahora sí Oh my god ¿Cuánto lo está pendiendo? A 199 199 mil Digo 199 199 Ya quisiera yo A 199 Y los compré A 90 Ah, es Ambros Saludos Ambros Y bienvenida ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Ah, me dijo no Vale Adiós Buena, buena Espero que estés bien Gracias Está a buen precio Chicas Si supiera Noe tiene una página Te parece Si es un grupo O una persona Y en la tienda De él Están Están comprando Están compriéndola A 494 Por cada Turnip Pero No me está Está la fila Está larga Se va a tardar Un montón Si, si Ese mismo Ese mismo No a le gusta No a le gusta También Ok Que falta Un poquito Ya Que mucho Yo Que mucho Gozo con eso Yo lo vendía Por disco Para venderlo A ese precio También Pues De verdad Que no sabía Eso Pero tengo Tengo que tener Acceso allá Digo Entrar temprano Porque El 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 Ay ¿Cómo que se llama esto? El Ring Ring Con creo que es O algo así A ver Ok Tiene un nombre Tiene un nombre Pero no me acuerdo ahora Este es un juego De un juego De hacer ejercicio Mientras Si, si No, pero Por lo menos En la página Que Noem Dijo Lo que te Pedían Era que Dejara Algo Cualquier cosa Cualquier cosa Que dejara Como Como muestra De apreciación Pero H494 Era Casi Casi Cinco veces Lo que yo paré ¿Verdad? 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 La notificación, la notificación yo creo que es de venta. Vaya a través de un cantazo. No sabía que podía hacer eso. Oh, me dieron aquí nuevo. Ah, ok, ok. Tengo que estar más pendiente de esas páginas así para... Otra cosa que puedes hacer y te vas a preñar de dinero. Y otra cosa puedo hacer. Es viajar a una isla, limpiar todo, los árboles, piedras y todo. Pero a una isla de quién? De cualquier persona, cualquier amigo. Ok. Ya. Ah. Ah, que no había dejado los Xiaomi. Que suena. Y luego las dejas en tu isla y espera que venga el que compra insectos y se los vende al doble. Nítidos, pero todavía yo no tengo contacto con ese de los... Con ese de los insectos todavía no... No ha llegado a mi isla. Ok. Si puedo ahora. Ya había terminado en el baño. No me acuerdo. Si, el baño ya estaba completo. Este cuarto también estaba completo. A las islas donde buscan villagers. Ok. Voy a chequear a ver. Y... Ajá. Seguimos aquí. Ok. Ahora sí. Estoy full. Ok. Seguimos vendiendo gente. Gracias a todos los que se han conectado. Vaya. Tengo flores para darte. Pues venga, venga. Geparte. Estoy haciendo el jardín poco a poco. Eh. Eh. Subturnace. Eh. Igual voy a darle al B. Ok. Otro más. Creo que llegué al otro. Ok. Otro más. Creo que llegué al otro. Pero ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Voy a las once y media después que salga del work. Ah, verdad que tú estás trabajando, papillo. Papillo, tú estás trabajando. Pegamos tras. Estasustadas. Estasustadas. ee, 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 párate, déjame déjame ir a, déjame ir a me van a coger estos turnips para abrir el ok ahí está el discord mío para que, para darte el opa la ee 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 y y y y y Chanty, ¿qué has hecho más? Cuenta, ¿cuándo vas a hacer stream? Ahí está este, es para que yo te dé el Discord, si ahí está, ahí está, este Ambrose, ahí está el, ahí está el código, me avisas cuándo, cuándo lo tenga. Sí, mano, por eso estoy callado y además que no hace nada del juego. Mira a ver Ambrose, me avisa, me deja saber. Me too. Gracias. 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 Exactamente eso. Ya, ya. Nítido. Gracias. 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 Te voy a escuchar súper bien todo. Te voy a dejar muchas flores. Ahí llegó Ambrose. Gracias. Gracias. Gracias Ambrose. Gracias. Gracias por la florecita. Voy a ver qué. Cómo organizo, cómo organizo todas las flores que me has traído. Ya te dejan. Cuchina. Saludos y bienvenidas. Sí, ya llegó. Te voy dejando. Tengo un detallito. Qué fuerte. Qué fuerte. Cuida suerte. En el stream súper. Gracias. Gracias. Cuida. Espero que pueda resolver. Ah, qué brutal. Tengo que ampliar los tejenos. Diantre, qué brutal se ven. Esa, eso también. Bambu lunchbox Doggarten lunch Orange hat Fancy little wreath Gracias Gracias Ambrose So happy Sí, sí, lo vi, lo vi, vi el trailer Está bufiadito, se ve bufiado Hay que ver las tablas, cómo de grandes son Habilidades de cada uno de los personajes Que siguen creciendo como locos en mi isla Debo acercarlas para que no crezcan más Ah, ok O sea que ellas mismas se propagan Si tú las dejas así Este, silvestre Tengo un montón de cositas para hacerte Ambrose Y no sé dónde conseguirla Pues mira, aquí hay par de gesetas Que yo no sé si las gesetas se pueden Bueno, yo las puedo comprar Y te las puedo llevar Este, Cuchina O Ambrose Si tú también puedes ir allá O sea Conmigo no hay problema Yo le caigo ahí Casi la mojadito Bella, como estás Pues el bambú lo consigue viajando A una isla misteriosa De bambú Es que el chance de que te salga la isla No es muy alto Yo todavía no sé cómo viajar A esas islas random Que ustedes dicen Así que poco a poco sigo aprendiendo Sigo aprendiendo poco a poco Poco a poco de lo que ustedes O sea Si Vamos a enseñar A Lo que Lo que Protegar Lo que Lo que Lo que Si Escú Lo que Lo que Lo que Ok, en serio lo tengo Lock Garden Lounge Las plantas las tienes que sembrar según la guía de forma diagonal y los colores específicos para que tengas un chance que te salga otro color Ok, ¿dónde yo consigo esa guía? Pues una persona aquí en específico que me enseñe cómo sembrar esas plantas o las flores Voy a dejar esto aquí ¿Qué os haré? Sí, sí, sí No, 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 no No, no Dice que me perdí, se frizó. ¡Vacile! ¡Ah, verdito! Se me está chavando otra vez. Será el día. Más fácil. ¡No! La silla no. ¿A quién tiene esta silla de otro color que no sea Josita? ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya completamos con esto, todo lo que son los turnips. Vamos a ver cuánto le pude sacar. ¡Vamos! No voy a hacer más nada La tabla esa ya la tengo Ah, podía comprar Yo creo que podía comprar Jolín Jolín Tienes arena en la sala, sí Jajaja 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 Mítido Cuatro millones Y también si la une un color Ok Yo tengo una negra, tengo cositas que puedes catalogar de baño Cosas Tiene arena Ok Ya todo bien, gracias a Dios Aquí cuidando de mi nena que está malita Dito Que se mejore pronto Dito Pero de eso que no recuerdo eso Ya sé Ahí Ok Jalo Y toda esa torta Jajaja Es que compré muchos turnips El domingo Y las vi hoy Ayer estuvieron Aaaaaa Setenta y ocho Y yo dije que no Amount Ok, poquito a poco vamos subiendo Ya el domingo que viene invierto otra vez en otros turnips Dice Dice Te iba a ofrecer bears pero veo que tienes bastante Jajaja Está bendito que se mejore pronto dormir Y si, la isla es una chavinda para que salga Si, es verdad, así también Gracias mil Si cuando se levante la ve malita vamos al hospital esperando que no sea nada grande ¿Quieres la ducha? Siiii Siiii Si no es por favor Quiero la ducha Yo te doy lo que sea Jajaja 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 Ok gente Te voy a decir lo que quiero hacer con mi casa Ahora mismo Ves Quiero organizar mejor la sala porque no tengo sofá Todavía no he hecho los sofá En esta esquina O en esta Quiero poner La cocina Con un island aquí en el medio Entonces Entonces De aquí Vengamos a mi cuarto Mi cuarto Quiero conseguir otra cama que no sea esa porque eso se ve horrible Ves No me gusta esa cama Y arreglarla mejor Entonces Ay Dios quiera no sea nada feo Esperemos que no Esperemos que no Esperemos que no Vamos a ver que no Entonces Aquí en el baño Voy a ver cosas para que catalogues Ves El baño Está casi empty Y lo que tengo de baño O para el baño Digo yo no se si yo puedo poner esto aquí A ver si me deja A ver si me deja Ok Vamos a jalarla para acá Tirarla No Ahí El bloque Eso es el bloque Viene la ducha No tengo mucha cosa para el baño Estoy empezando Esto lo quiero para el cuarto de De cine Esto Tengo un par de cositas de la cocina Como el microondas Los saleros y pimenteros Esto El mug De De Caredes Y todo esto es Jopa y accesorios Y porquerías Y mierda Y mierda Y mierda Y mierda Si Te voy a llevar cosas para que catalogues Ajá Yo no sabía que si te acostabas en esa cama Entras al mundo de los sueños Si Si Iggy Iggy está haciendo un DIY Es una corona de flores Eh Ah Ok ok Déjame ir allá El otro día El otro día ¿Quién estaba haciendo? Era el profesor El Rocket De Iggy De Iggy No recuerdo si era este Si Este mismo es Esa fue la mariposa que le regalé Al lado de tu casa está el pingüino Si Ese mismo Busón Ah Si Si Quiero Noob Miles Ta 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 Voy 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 Ahí estamos Vea tu buzón cuando pueda aunque no tenga aviso De verdad No sabía No sabía Vuelvo ahora Si, está bien Que cosita Creo que te envío las cosas por buzón también Después me tienen que enseñar cómo hacer todo eso Puntón un segundo ah ok, ok, si, ahí en la quinita, ya me acuerdo Once a message card you should see, hit save, hit save, reduce, check and delete. Exhibit message cards are stored on the server for 90 days. After 90 days they are deleted. You can have up to 300 message cards. Message cards saved on the server once you exceed the amount. Now, the message cards will be deleted in order for the oldest to the newest. And the deleted cards can't be received. Okay. Thank you for your company and everything you do for me. I thought you would have to buy a bagel. I hope you liked it. Thank you. I hope you liked it. Let's go inside, let's go inside, let's go inside. Thank you, thank you. I didn't know how to do that. But it's okay. It's okay. Thank you, sir. Just check those out. I don't know. Okay. Down. Okay. si? me pido thompson uuuu Déjame sacar la mierda de esto de aquí Te guillaste, no, eh Tío Puedo mover las ventanas, ¿verdad? La casa es tan pequeña que al lado de mi cuarto está el baño ¿Tienes la isla abierta? Eh, sí, ahora mismo sí Déjame... El código está por ahí Déjame ver si lo consigo Yo creo que yo lo pasé Sí, yo lo pasé Está por aquí Mira, mira, mira Mira, ahí está el código Ahí está el código Aquí es donde quiero hacer el... Ok, voy con ayuda Aquí es donde quiero hacer el movie theater Pero... Así Voy a ponerlo aquí Pero en una mesa A ver si yo puedo Algo así Algo así Pero en una mesita Entonces que se plasme acá A ver si esto prende No Vamos a hacer aquí Los asientos Y entonces aquí poner una pantalla grande Y acá las maquinitas de popcorn Y de... Y de... Algodón Algo así Tengo... Tv de 50 pulgadas Sí, yo creo que tengo una Yo tengo una Alguien me dejó una O yo la compré No me acuerdo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, acá Está acá en el... Ay, ¿cómo es que se llama esto? En el gaming room ¿Ves? Míralo aquí Creo que esta es de 50 pulgadas Y acá Nada, esto es El gaming room Esto lo voy a sacar de aquí Aquí... Yo no toco guitarras Me hubiera gustado Encantado tocar guitarras Pero... Aquí están las maquinitas A ver si consigo una más O dos más Tengo billar y otras cosas El billar también lo tengo Oye, por cierto Por cierto, por cierto, por cierto Por cierto, por cierto Gracias por acordarme El billar me salió carito Creo que fue en... Me dice que está close Déjame chequear a la venta Déjame chequear a la venta Estamos muy bonitito Te estoy enviando cosas de baño Ah, nítido, nítido De Ambrose La verifico ahora Déjame verificar esto Que narizaya que está open Tengo close Ve, está open A ver, para qué ordenador Ve, míralo ahí LX5BB 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 Verificate ahora A ver si Ah, ya sé por qué Ya sé por qué Ya sé por qué Es que lo puse Friends Only Dame un break Voy a cerrar Y voy a abrir otra vez Dame un break Dame un break Dame un break Esito, Gloomy Voy a... Vamos a cerrarlo Ok Exacto, sí Vamos a abrirlo ahora Vamos a abrirlo ahora Completo Visitors Timeplay Roger A ver De gracias a todos Los que están por ahí Dándosela vueltito Viendo a este bacalao Tirar peo Y... Y... Eh... Voy a darlo Demótenme a ver Ah, no vi el código Soy la hombre Ok Vamos a apuntarlo Por si acaso Ahí está Ese es el nuevo código Este... Ambrose Si va... Si entras otra vez a la isla Ese va a ser el código Los sonidos no se escuchan ¿El juego se escucha? Ah, ok, ok Mala mía Ahora, ahora Ahora sí Ahora sí pueden tirar peo Por ahí para abajo Vamos a ver Ambrose Vamos a ver TOWEL RAP Vamos allá Entiendo que ahora se tiene que escuchar Los sonidos Déjame cheque Para que no tengan que gastar Diantra y combina y todo De show Combina y todo Ahora sí Ajá Nítido Hacho te guillaste Ambrose Y Noe también Se guillaron Se guillaron Y combina y todo Oh Ahí estamos Querían ver más cosas por correo Pero solo puedo dos cosas Ok no Tranquila Tranquila Lo que se pueda Lo que se pueda Se guillaron De verdad que se guillaron Perdí refresher sin y perdí el código Tranquila 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 Porque el código es ese Ese mismo que dijo Uy por ahí viene Gloomy Nia Oña Oña El payasito El payasito Si Esa son quien Vamos para allá Vamos para allá Soy hombre by the way Muchacho Pero no traiga chavos para acá Si yo tenía chavos de más ahí Cuídate de eso No Cositas para decorar Cositas para decorar Y qué chavo Este es loco Me queje partiendo Chavos Fíjalo chavos Bendito Yumi Ya Deja el vacilo No No Muchachos Ya tengo chavos de más Estate quieto By the way Ambrose Noe Este Gloomy Yo no sé si usted Digo Ambrose yo creo que me había mencionado ahorita Lo de la guía La guía para esto Si yo consigo esa guía en Google Este es loco ¿Qué said? ¿Qué? ¿Quo Tengo de más, sí, yo sé que tienes de más, pero no te tengas que poner con esta, chico. Qué loco. Tú vas a seguir, pero cuántos huecos tú tienes en ese pocket, mano. Vete pa'l cara. Voy a llevarte unas cositas. Es un app. Ah, pues déjame buscar. Déjame buscar, déjame buscar. Contra, no sabía eso. Nacho, es que yo estoy bien atrás. Yo este juego lo empecé a jugar porque la nena no lo estaba jugando y se lo pedí prestado. Le dije, Mari, tú no estás usando Animal Crossing, dame acá. Lo hacemos. Lo pongo con caldo, me ha ayudado también. De. 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 Me gusta ayudar, ¿eh? Qué gracia, mano, de verdad. Te guillaste. Te guillaste bien duro. Puedes ir a mi isla, visitarla. Ahora mismo no tengo cosechas ni nada. Puedes hacer lo que tú quieras en la isla. Como les dije, yo estoy empezando. Lo que llevo es un mes. Un mes. Ahí está la casa mía. Ahí están los vecinos. La tienda. Si quieres ir a la tienda, aprovecha. El museo, la tienda. Oye, yo no he entrado a la tienda hoy de... De jopa. No me gusta nada. No me gusta nada. El museo. Más de la tienda. Con perspectiva ya tengo. El jacet. Vaquero. pantalones cortos casi no ponen más me gustan pantalones cortos que cool, máscara zapatos cerrados ah ya no tengo dinero ahora aquí, lo dejé todo ahí en el banco voy a buscar dinero este es vecino nuevo, este yo creo que es Stu, creo que se llama llego hoy si mira desde cagua se vino de cagua, vino yo creo que de la isla de mofongo con caldo internet está malo, bueno regresamos y leíste que tengo que hacer unas cositas ah está bien, está bien, tranquila tranquilo, tranquilo tranquilo, gracias, gracias mil por todo eso por todo eso verse y noe, tranquila, tranquila si el internet está chonkeando hoy, tranquila, eso lo hacemos otro día no hay que ser hoy el animal crossing lo voy a tener hasta que lo acabe si es que esto se acaba porque este es infinito ahí está, ahí viene viene noe ambrosia ambrosia ambrosia, viene ambros otra vez que bueno, que bueno, que bueno bienvenida welcome yo no, ahí voy otra vez alejame alejame dale alejame y ya se cambio la ropa, que dulceado que chula jeve jajaja no me dice yo o no hay gente discúlpeme falcón bienvenida que vas a hacer ah, ok, lo que vas a traer mira, aquí hay dinero si quieres dinero gloomy me lo dio pero esto es demasiado y aquí millos y tienen que haber como dos millos a la canción o más ah, fósiles me traíste fósiles nítido nítido tengo que llevarle fósiles al museo que tengo cuatro allí que todavía no es dos millones tres millones cuatro millones ese ah, que brutal que brutal que brutal que brutal Ambrose gracias mil gracias mil me fue así que estaba traposa con la ropa del otro día ah, que loca la ropa del otro día con la ropa del otro día no tengo muchas rosas de oro porque ya no juego pero te traje una de esas ah, nítido tengo que ver en la guía con qué es que las puedo propagar ¿me la pueden mover? ah, tampoco eso lo deben quitar ahora sí dale, entra, entra eso es pero ahí viene Noe se acerca Noe no se propagan tienes que cambiar esa cama de sacerdote eso es lo que quiero lo que pasa es que las camas que tengo o las que me han salido en la tienda pues no han sido buenas lo que han salido han sido de esas camas que son como para camping y eso y no necesitó una grande ancha win era negro más negro Dios mío este de esto estoy cambiando no se propagan no se propagan ah, no se propagan ah, pues chabau tengo que chequear a ver como es en la guía como es que se hace mira mira era era llego nuecita no, ahora no mira a ver Ambrose pruébala a ver si está si está dura o no con watercam de oro rosas negras regaderas de oro ok ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? a gas range a iron wood a desert a wall clock Dish drying rack, coffee grinder, shave ice maker, well, stool, ratán tower, qué, ratán, towel basket, shave ice maker Water cooler, sí, ese yo lo tenía, el mini fridge y el freezer Aislando, yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí Que chula, ahí te dejé una cama grande, pero es roja, pero se le puede cambiar el color, si no pues está bien, roja se va, olvídate de eso La cama, una cama Ah, ya se va, Ambrose Ah, no, 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 gracias, no, gracias mil, gracias por todas las cositas No se puede cambiar, pero vienen de otro color Ah, ok, está bien Mil gracias gente, mil gracias a los que se han conectado Y después te envío más cosas, sí, sí, sí Para enviar por cogeo no necesariamente tengo que tener la isla abierta, ¿verdad que no? Porque... Entonces tendría que dejar la isla abierta La isla abierta Hola Carla, bienvenida Espero que estés bien, que la estés pasando bien Aquí estamos jugando Animal Crossing, que tuve unas visitantes que se fueron, o sea estuvieron hasta ahora y se fueron Me dejaron un montón de cositas Ok, perfecto Pasamos Pasamos Bien 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 ¡Gracias! 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 Si... esta... esta mía esta mía esta mía ahora si ahora si ahora si me lo puse cuando la nena me estaba hablando a la mía ahora si Ahí está, el mini frío Freezer, water cooler Coffee grinder Dressar Go back one clock At the tower, red stool, rice cooker Go back one clock Gotcha Oh 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 Now I see Get change En serio, en el Freezer tú te cambias Nooo Ahora sí Hay una mesita para el cine Me había dejado una mesita para el cine Me había dejado una mesita para el cine Oh Oh, mi tío, esto es para el baño Vamos a poner esto lo del baño ¿Qué busca? Ah, ok, ok ¿Qué más? Hombre Habla Gracias. Ehh, ajá, esto va a ir. He's trying to rock, iron dresser. Oh, esta también está límida. Ok. Ok. Vamos a ver cómo es esto. Oh, que brutal. Que brutal. Que brutal. A ver, déjame mirarlo. Ahora tengo, ahora tengo un montón de cosas ahí. Ah, ok. Esto es lo mismo, ok. Ya me trajo Ambrose. Gas range. Ah, ok. La estufa. Va a ser hielo. Va a ser hielo. Ice cooker. Safe ice maker. Ah, ok. Lo mismo. El dresser también baño y le pones eso encima. Ah, ok. Sí. Tiene hazón. Tiene hazón. Tiene hazón. Tiene hazón. El dresser es de baño si quiere. Sí, pero en el baño quiero poner el de ratán. Este que está aquí. Miren la que ve. Ahí está. Entonces, en el cuarto voy a poner ese de iron y el otro negro que ya está. Ah. Ok. 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 Ahí está. Entonces, a ver si puedo poner uno de estos aquí encima. No. No, no, no lo puedo poner encima. ¿Y acá? No, tampoco. Voy a tener que comprar. o no comprar, hacer una mesita, una mesita, una mesita con gavetas, una mesita con gavetas, recule el coffee grinder, ahhh, ok, 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 a la mía, a la mía, no, no, de eso tengo que comprar bastante, ahora que los tengo, ahora me va a aparecer en la tienda, pero de eso tengo que comprar bastante, porque con eso quiero formar el gabinete, ahí, pongo el, ahí estamos, bueno, más o menos ahí, si va quedando, eh, ya voy a poner esta al ladito, que no hay room, si ahora mismo, ahora mismo, ahí, ir a la tienda a comprar otro, intenta el 3 es el mío, el 3 es el tuyo, ok, vamos a ver, no sé si se vende, si, yo creo que sí, 13, ah, ahí está, Ah, 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 let's do it. como que no hay room si eso era chiquito vamos a sacar la porquería que ella ah ya lo hiciste la porquería esta vamos a sacar esto sacar esto sacar esto y sacar esto entonces aquí que se supone no lo puedo mover no va a seguir ah porque esto está en el medio ahora pero como quiera no hay aire acondicionado lo voy a comprar otro aire acondicionado aquí despertador tengo más mezcla de colores aquí que en un arco iris no hay no hay no hay el abanico acá hace calor así que todavía hay que estar con el abanico me fui un momento no, tranquila, sí, me encantaron claro que sí claro que sí, mamá encantaron gracias a a Ambrose, a Gloomy y a Noe bien, ustedes estoy atrás y si me lo fongo con Carlos y sin guacho son ustedes para el culer ah, yo tengo la negra acá ok, pues entonces pues entonces vamos a poner la blanca en el game room la cama no pega voy a mandar a pedir otra de otro color no tranquila, no yo la pido, yo la pido ahora yo la pido porque ya yo ya la cama me llega la tengo y se supone que aparezca la tienda ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? para el culer para el culer no puedo poner aquí No, 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 no. Gracias, Ravioli, por ese intro. Ya que no le tengo intro a nadie, güey. Solo te sale si la descubres de ese color. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Correo! Dame, dame. Correo, déjame chequear el correo. ¡Ahí no, güey! ¡Ah, pues, Ambrose, qué mal! Mira, mira esto. Yo lo había dejado aquí tirado. Lo que querías. ¿Qué me habrás raído? ¿Qué me enviaste? ¿Qué me enviaste? Denture. Esto va... ¡No! ¡Párate, qué yo hice! ¡Párate, párate, párate, párate! Ok. Ahora. La silla, la silla de... Es emotivo, acá está en loco. Gracias, Noe. Vamos a quitar esa silla de ahí. Esa mesa la tengo que cambiar también. Uy, por lo menos ya se ve... No se ve tan girly. Las mesas después yo las voy cambiando. Yo lo que quiero es por lo menos setear todo y después ir reemplazando poco a poco. Con los colores y... Ok, vamos a guardar, vamos a guardar algo aquí. Una bet. ¡Pá al cara! ¡Pá al cara! Ok, déjame ver este worldcloth. ¡Ah! ¡Ah! ¡No vaciles! ¡No vaciles! ¡No, E.B.T. ¡Pá al cara! ¡Párate, párate, párate! Que esto lo tengo que poner. ¡De frente! ¡De frente! ¡Ah, qué brutal! ¡Qué brutal en la entrada! ¡Maldita mierda! ¡Javi, jodí este cabrón! ¡Acho, qué brutal te guillaste, Noe! El gelojito ahí, al frente. ¡Acho, qué cool! ¡Te guillaste! El mountain tool board. Esto también se puede ir para la venta. Pero por ponerla. ¡Se guillaste, de verdad! Ok, vamos para la cocina ahora. Gracias, Mil, Noe, Ambrose y Gloomy, de verdad. Se guillaron hoy. Se es mandaron. A ver si puedo ir poniendo... No, eso no. No, eso no. No, eso no. No tengo que bajarlo. Bueno, esto se puede ir de aquí Aquí va la cocina No, no te acuestes ahora Bendito sea Dios Papi, te espero que te vaya Super bueno, te dejo el lurk Porque no estoy en la PC Pero cuando entro te lo dejo Dale papi, sí Gracias, gracias Es por darse la vuelta a todos, mano A todos Va a aparecer un montón ¿Ok? No te vayas, Gloomy Digo, este ravioli Bueno, para que se vea por lo menos La agarradera Voy a poner la estufa acá entonces Yaiko, todo bien papi Welcome Bienvenido papi Yo Antes de irse Dilo, dilo Antes de irme Ahí está Coffee grinder Cooper Al water cooler Aquí iría un gabinete Y aquí iría otro gabinete Antes de irme Es sucio, Junior Que sucio Bueno, hasta ahora Todo va cogiendo forma Que sucio Este lado No, esto no Esto Esto va para acá Esto va para acá Aquí Entonces Voy a quitar esto de aquí Ahí está Ahora sí Ah, la caja fuerte Me tengo que echar más para atrás Porque si no Porque si no No se da por qué Bien o no No esto Ok Ahí Nítido Entonces Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Entonces aquí Vamos a poner esta mesa Y aquí encima Ponemos el El proyecto Poquito a poco Cogiendo Cogiendo Colma Y aquí Mis hijados Welcome Te trajiste el charlatán este para acá Y grinder Ya lo va atrás Ok 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 Me bufiamos Ok 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 El cardbox Lo puedo guardar Lo puedo guardar El table Eh Contra Save Save Lo puedo poner aquí No El save lo puedo poner aquí El save lo puedo poner acá En el cuarto Jajaja Jajaja Cómo está gente Cómo está Misi Adobo Mister Adobo Ya Ico Que estaba por ahí también Cómo están Qué han hecho Qué tal el día Qué bien Qué se me queda Qué se me queda Ah 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 pero si hago esto no Change No Change Ya te pedí la cama sexy Jajajaja Jajajaja Ay Ambro vete pa'l caramba Jajajaja Jajajaja Te guillaste Jajajaja Ya te pedí la cama sexy Es que Cactus Pool Jajajaja ¿Y dónde está él? Ah lo guardé Lo guardé Lo guardé Guardé Yooka Plantita ahí para que se vea algo Poco menos se quedan los fósiles, déjame buscar los cuatro fósiles que tenía acá, para llevárselo junto con el sector y las mariposas vamos a ir al museo, a ver qué es, es que la cama aquella de sacerdote me dejó en trauma pues si es lo único que he podido conseguir, porque la tienda, oh también, se destroce la de esto, para la estufa para que te relaje oh, párate, déjame soltar algo favorite ok, y Ambrose también favorite ok ah, estaba lleno, párate a ver que puedo déjame vender contra, le pasé por encima a las flores, no sabía que se mucha vivienda correo si lo vi, voy a contra, déjame déjame comprarlo ahora, ya que estoy aquí ah, pero es que tengo que vender vende, vende, vende ven ya tengo el tamanti, esto también, esto también esto también, esto también ok ok entonces, venimos aquí compramos el violín ponerlo al lado de la guitara ok si corres, les pasa, les pasa eso voló con Dios la rosa se fue con papá Dios, como dice se fue con papá Dios como dice este Mr. Adobo vamos con los fósiles ok si, ya sé fósiles ok ok chas donaciones eh, las dos mariposas yo no las tenía la monita terabody binoscord tricerascord bachiscord mega 012 lo demás ya yo lo tengo que lo voy a vender ahora ¿lo demás? nada ¿lo demás? ar, soy pirata Esto fue Gloomy ahorita No lo había visto, no había visto ese mensaje Todavía me faltan cosas ¿Qué pasa? Ah, ok, tiene que ser de acá Míralo aquí Going Collection ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están 300? Sí, ve al banco, te van a robar ¿Los mismos pillagers me roban? No me diga No me diga que eso pasa Ah, ¿qué hice? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, espérate Déjame chequear algo aquí No Sí, ya me... Ya me... Ok, vamos a ver ¿Qué hay de comprar? Me ha olvidado A él le di a uno que se quejó y no tenía dinero y me lo devolvió Mira diablo, ese aquí faltaba, chao, coja de coger Ya, entre casi dos millones más Están veos Voy a cerrar la isla a este, para ver si Quien más se va a conectar Ahora ya ¿Qué tal, Erling? Si es que lo que te envié para que te relaje... Ah, sí, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Ok. Vamos a ir a buscarlo. Vamos a ir a buscarlo. Vamos a ir a buscarlo. ¡Jajajaja! ¡Al café! ¡Al té! Vamos a apagar, que yo no voy a cocinar ahora. Ok, esto para storage, esto para storage, esto para storage. Ah, ok. Yo ya lo tengo. Ok, pues vamos a vender. Té de tilo o manzanilla. ¡Jajajaja! ¡Al pie! Voy a comprarle eso. Voy a comprarle... ... 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 Ahora, déjame coger la paja, la palita, la había dejado acá, yo tengo ese, que no compre, que, eh, ajá, voy a buscar la pala, vamos a buscar todo ya, pues ya todo, pues mira, esta, esta cama, camping cot, la cama doble, que son cosas que yo no, vamos a ponerlo en el patio, y esto en cada cuarto, ah, mira, aquí tengo las cosas de cocina, pero necesito comprar los gabinetes, 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 esto, esto, una regadera, una resortera, melting pot, ladder, vamos a depositar el dinero, lo que pedí no avanza a llegar, no, lo que tú pediste, si lo pediste, te llega, te llega, te llega, otro día, no he llegado ahí mismo, ok, no, no que yo hice, o sea, no, 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 bueno, ahora esta que corrí y dejo le echarle agua Y... Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de lo squarto. Hola reina, welcome, how are you doing? Ok, ya tengo ahí Voy a poner uno en el baño Te lo envío mañana el horno Ya hoy no puedo Si, si, está bien, tranquila No hay problema Voy a poner una plantita de esta No, esto no Vamos para afuera No, que hago I'm ok, just got home from work relaxing we will sit back and relax with this game this game is for them I can't get ¿no puedo meterme ahí? no aquí tampoco aquí sí a ver un poco ¿no puedo meter a bañar? no, me quiero bañar, hace calor, estoy sudado well, that's good to know that's good to know at the Reina I got a planta maker ¡Gracias! No, no me gusta como se ve aquí No me gusta como se ve La voy a dejar afuera Por aquí al ladito Ah, estaba bien, estaba bien ¿Qué tal? Ah, no, eh, no, eh Qué cool El avión me dice que no está conectada Ah, ok Hay diferentes tipos de Rosa Y Lilies Orange Hat Papo Peace Aaron Woodblock Es que ya tengo para hacer Ya tengo para hacer el espejo grande Perfecto Esto va para el baño Y para mi cuarto Chimenea 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 Pero va aquí ¿Ves? Está para hacer Está para hacer Eh... El... 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 Tengo que hacer esto Esto Wood y Iron Nuggets No Wood y Iron Nuggets No se relaja bien brutal No se relaja bien brutal Eh... Aquí va a ser Aquí va a ser Eh... Ah... Eh... Wood Wood Y... Los... 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 Entonces... Vamos a... Eh... Ahora allí mismo No... 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 Ok... Gracias... Necesito dentro... He tenido un montón de eso... A ver... Es como cuatro... esto yo lo quiero hacer, pero es para y resaltan, oye no me había dado cuenta de cómo rediseñaste la info de tu drive, el cintillo del most recent follow, muy chulo, ah ok ok, solo una sugerencia, creo que es relativamente fácil de hacer, en donde generas el texto, si puedes, el border, colócale blanco, ok, así resaltas en tu marca y se lee mejor, ok, está bien, el border, es más, déjame ver si yo lo puedo �� el es el ¡Suscríbete al canal! Mira a ver, yo creo que... Me deja saber si era eso Mira a ver Se ve súper nice ¿Eso era? Ok, entonces déjame cambiarlo acá también Cambiarlo acá también No, ese no es Ok, en el cintillo no brega ¿Ves? Eso es lo que te decía No, 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 no Déjale el de follower como estaba Ok Pero los demás, mira a ver Este como es background negro se lo come Ah, no, no, tampoco Déjalo como estaba Ok Voy a verificar eso Pero gracias por el advice Que se quiera ver Que se quiera ver Para la next Para la next Chequeamos Ok, ya tenemos El card A ver si lo puedo poner acá A ver si lo puedo cambiar por esta A ver si lo puedo cambiar por esta A ver si Ahí estamos Ahora sí Ese font por el borde Coge todo el font Y lo distorsiona Sí Voy a tener que Voy a tener que bregar con eso Que son colores oscuros Los que estoy usando ahí También Ok Vamos acá Y va uno de estos Ah, sí Voy a pegar más Voy a pegar más El diablo Ah, mira Yo puedo poner Shark Tank también Esto también El set va a ser del cuchillo Y adentro Ah, ok Si volviera Literal Solo al borde Estaba el cuchillo Ahora sí Te dejo el lurk Dímelo Spaddle Ahora llegó El ravioli Tirándose A ver A ver Si puedo poner Ahí se No Bien Y ahorita Salió bien Ya Cerca Salió bien Sin No 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 Es ¡Suscríbete al canal! 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 ahhh Face Yo, party? Que carajo es esto? Ah, esto va en la pared Esto va en la pared Ah, ahora Ah, pues esto no va aquí Esto va acá Ok Muchas gracias a todos los que se han conectado hoy Aparece un montón Está bien Está bien ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! Todo esto va a palestros Esto ya acomodo Ok Ok, vamos a tanto Tienes espacio en el storage Aquí tengo, tengo, tengo bastante Voy a... Voy a ir ahora A ampliarlo Ok Muchos que tengo, vamos a ver cuánto me cobra él En cambio ¡Cualquier paquete! Explicate que aparte! Comenté! ¿Cuál es mi casa? ¿Cuál es su casa? A la스�! ¿Cuál es su casa? hay un poco de forma que pueda ser customizar ¿customizar? si, 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 si si, 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 si ahora me deja Ah, que muchos estilos hay No me gustó, pero la puerta, bueno la puerta yo la puedo cambiar también Este es estilo, diablo Parece de los 7 enanitos De metal Ah, esto se ve nítido Esta se ve tu El acento La pared Esta es Esta es la pared Esta es la pared Esta es la pared Esta es la pared Esto se ve Singles Ahora lo podemos cambiar ya Vamos a ponerlo Action Action Ah, diablo, sé que hay otros esteguilos Un poco más 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 Necesitar Pulamao El Chope Ah, pero me quedé sin ninguno Déjame retirar Ahí está Quedamos con esa, porque ya casi quiere comprar algo No Yo ando bregando Canal Ocupado Stunzor me tiene mal Qué mal Nadie Una Farina Qué más me falta, qué más me falta Tengo que trasplantar esas flores Para acá Junto con todas estas otras Uy Uy, los árboles de coco ya crecieron bastante Todo esto Para meterlo también Johnny, qué estás inventando No sé si se puede saber No sé si se puede saber o sorpresa o... Ajá Ajá Ah, ok ¿Puedo sponsorarme? Ah, ok Ok, yo creo que ya... Ya lo que falta es poquito Vamos a hacer la celebración A ver Puente Me falta Un puente Me falta Un puente Ese puente que lo tengo que cambiar Este es de aquí atrás Aquí atrás hay otro puente más Y abajo Aquí 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 Ahí va a tener que estar usando el chaval Para... para los ese Estoy mal escribiendo Hola jajajajaja ay, que bonito brutal pero eso lo dejaremos para otra ocasión así que a ver que más me falta aquí arriba la casa y 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 disculpen gente este la mamá de la nena me llamó ahí un momento unas cosas eh wachel saludos papi joe como tú estás ah aquí falta algo aquí falta otro rack de eso no párate 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 míralo aquí eso se supone que vaya en el gabinete pero para hacer el gabinete que era lo que yo tenía que hacer aquí no gabinete 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 este me falta el corin board yo no tengo el corin board de rayos yo consigo un corin board y y y azúcar lucas saludo era mar y te envían saludos desde la pega este lucas era lukeis te envían saludos también a ti papá y los santos uy Por ahí llega Silosantum también tirando peos Bienvenido, bienvenidos a todos Gracias, gracias por Por darse la vuelta Ok, esto falta Iron Nugget y Wood también Entonces Este No, lo que me falta es Iron Nugget, Wood Iron Dressel Voy a tener que buscar Otra vez Wood ¿Dónde está? Wood Iron Nugget Ya no he tocado ese juego desde que salió Lo jugué como un mes Ay, bendito, tú estás empezándolo, papá Ok Tengo que hacer uno de estos Ok Ahora me falta El Coring Board Es lo que no tengo Y aquí no aparece Déjame chequear a ver si ese Coring Board Está en la tienda para yo comprarlo Para los que no saben Para los que no saben, gente Sufrí una caída hace poquito Pues estaba todo chilling Pero cuando voy a la ortopeda Pero cuando voy a la ortopeda Ayer El ortopeda me dice Papá Hay que ponerte yes Porque no nos vamos a arriesgar Que los ligamentos se sigan escarrando Así que Con esas estoy ahora Sapling Sedar Sapling Sapling Sedar Sapling Déjame comprar esto A plantarlo Sí, uno nada más Uno nada más Más nada más Más nada más Ok Otra cosa más Mi sijado Y No Lo Ok Ok, déjame ver si yo... Ya. Está bien, mamá. No. Vamos a chequear los otros dos que estaban al lado. Sí, ok. Este yo creo que yo no lo tengo todavía. Ah, pues sí. Pues sí, fastidio lo que yo dije. No hay más nada que tenga que comprar aquí. Comprar esto que el mío se rompió. Y nada, gente. Yo creo que yo lo voy dejando por hoy aquí. No se vaya nadie. Vamos a hacerle un raid a alguien. Y así de una vez también ganan los puntitos del canal. Ok. Ahora, díganme ustedes si tienen algún canal en específico que le querramos dar raid en la tarde de hoy. Yo por lo menos tengo a Gaiko, tengo a Kibuto, tengo a Pandaboy, a Moysnake, a Guillao, a Girly the Gamer, a Chamaco. Usted me dice, gente. ¡Bomba! Dicen que a poco le hablaron de ligamento. ¡Puñeta! ¡Maldita sea! Dicen que a poco le hablaron de ligamento y ya sabe de eso. Gracias a Dios que se lo... Que lo que se jodió fue el tobillo porque pa'l culo sí que no y eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, papita! No me di cuenta que estaba ahí, eso no se dice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos pa' Gaiko, pues! ¡Vamos pa' Gaiko! ¡Viene! ¡Vamos pa' allá! ¡Uy, Gaiko, gente! ¡Mil gracias! Vamos a hacer un recap de lo que se hizo hoy. Este... Sparrow, gracias por el Resop, mano. De verdad, te lo agradezco un montón. El Ravioli me había dado hace dos días el follow, fue offline. Gracias. Este... Noivi, gracias por el raid, mano. Te llevo. Olivia Catipro, gracias por el follow. A Rompe, también. A WhiteMonkey, gracias por ese follow también. Gente, gracias, 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 gracias. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno ver estás ahí! ¡Qué clase sucio eres! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, gracias, gracias! De verdad, andar con un yeso... Es muy malo, bro. Cuenta mejoría. Gracias, mano. De verdad. Te llevo, te llevo. Mister Adobo, love you. Yo también te... Yo también I love you, papá. Ya que yo te coa. Y con buena actitud siempre. Sí, sí, claro. Sabes cómo es. Gente, nuevamente, gracias a todos los que se... A todos los que se reunieron acá. Y se dieron la vueltita y se gustaron el stream. Espero verlos pronto. Mañana voy a hacer el stream de Lara Croft. Así que, pendientes, ¿ok? Los quiero, los dejo. Bye. 3, 2, 1... Pa! Y se fue. Y acá estamos. Y acá estamos. No. 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 en una pantalla diferente y estaba viéndonos y vi, estaba viéndonos y viéndonos y me pinta a venir y cuando vuelvo en la pantalla me vi, estaba aquí, y yo, duro, a Spyder, se dio, ay yo, pichita de Spyder, no se, yo creo que todas las veces se compro de esto y se me dio diferente, el tipo de Neatrosmi, Animal Crossing, Montalego, eh, si van a Spyder, por favor, gracias Spyder por el rey, te espero que estés bien, hermanito, y diva la azúcar, el gran Spyder, qué pasa, oye, es un mejor tener a Spyder aquí siempre, 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 me alegra, Spyder como esta, mi hermano, gracias por darte la vueltita por aquí, Spyder, Spyder, hop, hop, el color favorito Johnny es rojo y negro con el mío de los cabezos, y yo, 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 y ahora mira la mejor parte luego de la hora llenarse esa panza de comida, panza feliz, todo feliz, no se como haber dicho pero era azúcar hey dímelo adobo general el que hace papá mira el adobo con su nuevo, con su nuevo mote el flamboyen cuando confunden flamboyen con flamingo ooooh ooooooooh yo soy yo soy oye 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 se me olvidó que me vaya aquí se me olvidó tan vio oye 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 se me olvidó oye oye tienes la manga o algo así ¿cómo te sientes hoy? espero que te estés sintiendo mejor hermano eso es una jodienda así que espero que estés bien hermano quiero verte prontito por ahí haciendo el sprint para meterle a lo del guachi, al el pechillo lo que tú quieras estamos para eso estoy cambiando lo del sub-goals para los que no saben tenía un gol de de hacer el Sniper Mask Cosplay si no saben quién es el Sniper Mask del anime Invasion of the Rooftops algo así, no sé si lo estoy diciendo de alguna manera eh eh y ayer se completó ayer se completó el gol así que de prontito verán el Sniper Cosplay el Sniper Mask Cosplay y nada luego de eso veremos cuál hacemos eh a ver, a ver, a ver que estoy tratando de cambiar este el Sniper Mask vale, no? ahora vamos a poner la mala en el Sniper Mask perfecto, vale así veo la otra manga vendría nada, nada que pase, que pase eso ya parado que te 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 No, no, no.